En San Juan, donde ya tenemos el mosquito Aedes, si hay mosquito hay posibilidad de dengue, como ya lo hemos evidenciado la temporada pasada. Por lo tanto, las medidas preventivas desde nuestro hábitat, desde nuestro domicilio, que es no tener criaderos de mosquitos y ellos están en recipientes con agua, que están durante varios tiempos, porque el mosquito ya ha colocado los huevos la temporada pasada, ya ha dejado los huevos colocados en los recipientes, ahora con una buena temperatura y humedad, van a eclosionar y vamos a tener los mosquitos adultos. Y esos mosquitos adultos son los que luego nos van a transmitir el dengue. Entonces, lo que tenemos que hacer es refregar, cepillar aquellos recipientes que no podemos eliminar el agua, tenemos que resguardar los recipientes boca abajo, tenemos que coordinar con los municipios para el descacharreo y también en San Juan mucha importancia a las plantitas acuáticas, porque ahí es donde elige, dentro de la casa inclusive, es donde elige colocar los huevos. Es un mosquito domiciliario y peridomiciliario, así que el cuidado tiene que partir desde nuestra vivienda. Si bien ustedes, cuando miran una plantita acuática, no están viendo el mosquito, y los huevos tampoco son observables, sí podemos ver por ahí algunos como gusanitos, que son larvas del mosquito que se encuentran dentro de estos recipientes. Eso luego se transforma en mosquito adulto. Entonces, empecemos a mirar estos recipientes con otro ojo para ver que pueden ser potenciales criaderos de mosquitos, lo cual nos va a llevar a tener mayor dengue en la provincia. En el ministerio, ¿qué medidas se van a tomar para tratar de mitigar otra vez que vuelvan los mosquitos con dengue? Bueno, hay muchas acciones que ya se venían realizando desde años anteriores, pero bueno, entre ellas vamos a hacer capacitaciones, todas las que nos pidan y todas las que sean sugeridas, por supuesto, hacia toda la comunidad, hacia todos los actores de la comunidad, pero ya con educación, por supuesto, articular acciones con el personal que mantiene los edificios escolares, con técnicos de higiene y seguridad que mantienen los edificios públicos también, eso sería una de las acciones, colocar los sensores de ovipostura para ver en qué momento nos está apareciendo mayor cantidad de, mayor población de Aedes. Bueno, después, todo lo que tenga que ver con sensibilización, como esto que estamos haciendo hoy, que es difundir las medidas preventivas. Bueno, también vamos a participar de un proyecto que hay en capturar mosquitos para ver la resistencia al insecticida, porque los mosquitos, uno de los efectos que hacen es una de sus propiedades, es mutar. Gracias. 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 Gracias.